Saludos fanáticos de En Tu Zona Deportiva, Freddy Rodríguez Jr. Estamos desde Family Pizza, terminando este Facebook Live hoy lunes 6 de mayo. Posteriormente van a estar viendo esta entrevista grabada con nosotros, La Pequeña Muerte, de quien les hablo, Ariana Pagan. Bienvenida nuevamente a En Tu Zona Deportiva. Gracias por tenerme Freddy, un placer siempre. Oye Ariana, eso de Pequeña Muerte, como dije en el programa a través del Facebook Live, parece un nombre de un voceador mexicano, de un luchador mexicano. ¿De dónde sale eso? Obviamente, soy bien alta, entonces pues mi estilo de pelea es un estilo de pelea bastante agresivo. Se puede decir pues la combinación de esas dos cosas, de ahí se van a hacer nombre. Oye, ¿por qué no fuiste secretaria, modelo, mecánica? ¿Y por qué te metes en esto de golpe, de patada, de llave? ¿Por qué te llamó la atención? Es verdaderamente uno de los pocos deportes donde uno depende plenamente solamente de ti, no tienes un equipo, eres solamente tú contra la persona y tienes que juzgar. Y eso es lo que me gusta. ¿Qué es lo próximo en Ariana Pagano? Bueno, volvemos al cuadrilátero ahora en julio. Todavía no tengo fecha exacta, pero va a ser una revancha de mi última pelea y espero que no llegue a decisión. Pero esto es en voceo, esto es lo que es, ¿cómo se llama la otra disciplina? Artes Marciales Mixtas. Artes Marciales Mixtas. Esta que estás hablando, este próximo compromiso, ¿es en el voceo o en las artes marciales mixtas? Esto sería en el boxeo profesional. Profesional. ¿Y en las artes marciales mixtas cuándo podremos verte? Aún no tengo fecha, pero sería lo que es la Florida. Oye, ¿no sientes pena, dolor cuando le doblas el cuello a una muchacha, empiezas a gritar, le doblas un pie o te lo disfrutas? Vamos a hablar en Arreo Bichón, en tu zona deportiva. Me lo disfruto. ¿Te lo disfruta? Ustedes lo escucharon, mi gente. ¿Has peleado en Estados Unidos, verdad, en otros lugares también del mundo, o solamente en Estados Unidos? He peleado en Florida anteriormente. Así que, mi gente, ¿ustedes lo escucharon? ¿En dónde más? En tu zona deportiva. Tremendo programa, te felicito. Y a tu pareja, Adrián Martínez, tremendo voceador. Óigame, Adrián me dice que él se porta bien y que la que manda en la casa eres tú, ¿verdad eso? No, jamás y nunca. No, todo es de parte y parte. Todo es de parte y parte. Pero es tremendo voceador, ¿verdad? Es un excelente prospecto y él va a ser campeón mundial, yo lo sé. No dijiste que era tu favorito, dijiste que era Miguel Cotto, pero... Pero lo admiro mucho. Pero lo admiro mucho. Así que, mi gente, Jorge Yey en la cámara de The Family Pizza. Con la pequeña muerte, no es luchadora, sino voceadora, de artes marciales mixtas, para en tu zona deportiva, Freddy Rodríguez Jr. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.